Medicina de Emergencias es la especialidad y es el área de trabajo más demandante probablemente en las áreas de salud, donde se generan muchas atenciones diarias, que requiere un conocimiento amplio y actualizado. Las actualizaciones en temas de emergencias médicas permiten al personal de salud estar a la vanguardia a la hora de realizar una técnica o un procedimiento en algún caso de urgencia. Estamos en el Congreso de lo que es la Medicina de Emergencias, una de las especialidades que abarca patologías que frecuentemente encontramos en los servicios de urgencia, por lo cual es muy y de vital importancia estar entrenado y tener conocimientos y estrategias para poder abordar a estos pacientes. Estas conferencias nos permiten actualizarle a cada uno de los personales de salud, tanto médico, como enfermera, como prehospitalario, nuevos tratamientos, nuevas tecnologías y una mejor forma de poder abordar a sus pacientes. Estadísticamente la mayoría de las personas que fallecen en nuestro país, que fallecen por enfermedades cardiometabólicas. Así que la actualización nos permite darle esa información adicional, reforzar ese conocimiento a esa persona que está frente al paciente en una situación de mucha adrenalina y mucho estrés que requiere tomar decisiones rápidas. En los temas de neurología, que es uno de los temas más importantes, saber cuándo un paciente requiere una atención muy urgente, en la que nosotros podamos a través de la Medicina de Emergencias, aplicarle tratamientos que pueden cambiar su vida, evitar que quede en una situación de discapacidad permanente y poderle dar la oportunidad de que nuevamente pueda regresar a su ambiente laboral o a su ambiente educativo con la seguridad de que recibe un tratamiento adecuado y actualizado.